¿Sabes qué tan fuerte es la mordedura de un oso grizzly? Sean ustedes bienvenidos al mundo de las curiosidades aquí en La Verdad del Centro. La mordedura de este oso es tan poderosa que podría partir con su mandíbula una bola de boliche. Yo soy Marcos Luna y te invito a que continúes en el mundo de las curiosidades en nuestra página La Verdad del Centro y en nuestras redes sociales.